¡Suscríbete al canal! Está conmigo Andrés Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Buenas tardes. Muy bien, oye, cuéntame un poquito de la receta que vamos a hacer en yakimeshi, ¿no? Sí, hoy vamos a preparar un yakimeshi tierra, el cual tiene una base de un arroz japonés, que el cual viene preparado con un miel de verdura y viene acompañado de unas proteínas que es cerdo, pollo, res y la ensalada caliente. Una ensalada caliente que viene con zucchini, cebolla, raíces chinas y champiñones. Muy bien, en pantalla todos los ingredientes para que tomen nota. Y vamos a empezar de una vez porque esto es un espectáculo. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos por acá. Bueno, Andrés, yo no te quiero desconcentrar, pero quiero que me cuentes qué estamos haciendo en este momento. Sí, todo esto es un... el champán de aquí es conocido porque es una comida japonesa. Esto es una preparación japonesa, la cual no tiene tanta fuerza en Japón, sino que tiene ya mucha fuerza en lo que es en la parte de Europa y Estados Unidos. Vale. Entonces, más que todo, esto es una cocina interactiva. Si es una cocina interactiva, siempre se trata de que sea una cocina con preparación. Ok. Y que los comensales puedan interactuar con nosotros mientras realizamos la preparación. Vale. Entonces, mientras nosotros realizamos la preparación, ellos pueden coger y pueden preguntarnos cómo estamos realizando la comida, qué es lo que le echamos, cuáles son los tiempos de cocción. O sea, que vas a tener el mejor comensal de todos porque yo voy a estar preguntándote de todo en este momento. Sí, claro que sí. Bueno, arranquemos entonces. Listo, entonces vamos a arrancar con la primer base que es la preparación de garbosa quimache. Ok. Listo. Entonces, los ingredientes son los siguientes. El arroz lleva un mix de verdura y lleva huevo. Listo. Listo. Dale. Entonces, vamos a hacer algo. Listo. Ok. Yo quiero que tú cocines conmigo. No, ya me asusté. Quiero que se olvides conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente y quiero que lo hagas tú también. Listo. Listo. Entonces, vamos a coger. Entonces, me paso para allá, ¿o qué? Primero mira lo que voy a hacer. Ok, listo. Y entonces, ya después vienes y lo hacemos juntos. Listo. Entonces, primero vamos a coger el huevito. Listo. Lo vamos a coger y lo vamos a marear. Ya. Lo mareamos, lo mareamos, lo mareamos. Ya cuando lo tenemos mareado, vamos a coger la espátula, lo vamos a alzar y vamos a hacer esto. Ajá. Y yo voy a hacer eso mismo. Exactamente. Ok. Bueno, hoy me voy a ir a fracasar. Aquí tenemos un trato. Aquí tenemos, como es una cocina interactiva y todos los comensales vienen, nosotros, si el comensal hace eso, nosotros los invitamos a un postre. Ok. Entonces, si lo haces, te invitamos a postre. Listo. Lo que hace uno por un postre. Sí. Y entonces, lo menos recibido. Ajá. ¿Por qué el huevo primero? ¿Por qué arrancas con el huevo? Bueno, arrancamos primero con el huevo porque el tempa ya aquí tiene unos rituales. Entonces, siempre se arranca debido a la preparación a las bases de acuerdo a que se van a hacer. Listo. Muy bien. Entonces, la base principal del arroz de aquí mechí es el huevo. Ya después seguimos con el mis de verdura y ya seguimos con el arroz. Entonces, si quieres, ven para acá. Ahora sí. Ay, no, qué miedo. Entonces. Bueno, entonces, ¿cómo era? Primero lo mareamos. Primero mareamos el pollito. Vale. Lo coges con las... Tengo miedo. Eso. No, pues ya empecé mal. Espérate. Le doy vueltas. Rápido, rápido, rápido. No, se me va a salir de acá. Ya, ya. Y él lo cojo. Ahí coge la espátula. ¡Ay! No, se nos va a ir aquí la sección. Yo te ayudo con las vueltas del cuadrito y tú solamente lo alzas. No puedo hacer trampa, no puedo subirlo. Listo, ya. Lo coges. No. Ah, no, se paró, se paró. Bueno, haz trampa. Bueno, hago trampa. Listo. ¿Y qué, lo lanzo? Tíralo arriba y lo tienes que parcar. ¡Ay! Algo así, ya. Bueno. No, no, ya. Para qué hacer, para qué hacer. Sigo presentando mejor. Yo sigo de comensal. Bueno, y entonces. Listo, entonces. ¿Qué hacemos con el juego que no se partió? Está como duro, sí. Yo creo que tiene trampa. Ese está cocido, ese no es... Ese no está crudo. Ah, no, si era de verdad. Si era de verdad. Listo. Las preparaciones de nosotros siempre tienen unas bases. Las bases principales son sal, pimienta y manejamos mantequilla de mandarina. Ok. Que la mantequilla de mandarina, me imagino que ustedes ya le importan, ¿no? No, la mantequilla de mandarina sí se llamaba la vaca, mandarina. Ah, ya. Muy bueno, muy bueno. O sea, que podemos tener queso de mandarina, leche de mandarina. Y vas a quedar como la... Yo aprendo, yo aprendo. La tinta de una perfecta. Bueno, ¿hasta qué punto bajamos el huevo? Ahí ya. Bueno, el huevo tiene que quedar totalmente preparado, pues. Tiene que quedar bien salteado. Aquí le falta un poquito. Entonces ya, después de que pasamos acá, el tepán siempre tiene aquí un área de desperdicio. Eso te iba a preguntar, es como un área que no está tan fría como el... Está caliente. El tepán maneja tres temperaturas. Maneja temperatura baja, maneja temperatura media y temperatura alta. Ok. Entonces, de acuerdo a la preparación, nosotros por lo general siempre utilizamos la parte del sal. La mitad. ¿Listo? Listo. Por eso fue que no funcionó lo de mi huevo, porque yo lo hice hace la... Yo creo que fue hace la... Era eso. Era la temperatura. Entonces, ya limpiamos acá y entonces esta área de acá. Bien. Más mantequilla. Más mantequilla. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos ya a seguir con el arroz de aquí me he hecho y con el hilo de verdura. Bueno, este mix ya está precocido, ¿cierto? Tú ya me tienes adelantado. Este mix tiene una preparación previa, sí. Pero en realidad nosotros siempre tratamos de que todos los alimentos de nosotros sean unos alimentos de óptima calidad. Claro. Entonces, por lo general, lo que son vegetales y lo que son raíces y champiñones, todo eso tratamos de hacerlo a la minuta. Tratamos de cortarlo para que sea mucho mejor la experiencia. Bueno, Andrés, vamos a ir agilizando mucho más para que podamos terminar esta preparación en este capítulo. Es que es bien extenso, es toda una cultura, todo un show muy visual, muy bonito, además de ser muy rica la comida, ¿no? Entonces ahí vas mezclando, ¿no? Sí. Listo. Y ya acá. Más mantequilla de mandarina. Más mantequilla de mandarina. Nunca se me va a olvidar ese apunte. Arroz. Arroz. Andrés, este también está adelantado, ¿no? Sí, pero este arroz tiene una preparación previa, este arroz se tiene que hacer simple. Ok, no tiene sal tampoco. No tiene sal. Oye, pero casi todo es muy sencillo, ¿no? Digamos que fuera del show y todo lo que ustedes hacen, la preparación como tal es muy de mezclar, de ir montando ingredientes. Eso se llama una cocina de ensambla. Una cocina de ensambla es la que tú tienes los ingredientes y simplemente vas ensamblando. Entonces ya después de que tenemos esa preparación, hacemos la salsa de soja. Ok. Esta es la que la salsa de soja le da como también mucho carácter, ¿no? Aparte de que lo utilizamos para colorear el arroz, también le da mucha identidad, le da mucho sabor. Entonces, listo. Ah, maravilloso. Y lo pones en la... ¿me recuerdas cómo se llama esto? El tepán. El tepán. Ajá. ¿Para qué? El ajonjolí. El ajonjolí hace parte de la preparación, pero también sirve para hacer la fechita del corazón. Ah, ok. Sí, pero cuando el ajonjolí entra como en contacto con la temperatura, como que se activa un poquito todo ese aceite natural que trae, ¿no? Sí, y aparte también tenemos aceite de cesamocale. Ah, de Dios. Le da muchísimo sabor a los mariscos. Ese más que todo se utiliza para la preparación de los mariscos. Vale. ¿Ese dónde lo vamos a servir? ¿O pedimos que nos traigan un plato? Sí, por lo general, cuando se... Vamos a traer un plato. ¡Julie! Ahí está Juli ayudándonos en cocina mientras tanto. Y más allá. Vamos a dejar esta preparación hasta ahí y en el próximo capítulo les vamos a mostrar cómo continúa todo este espectáculo, toda esta cultura que tenemos a través de la gastronomía y cómo termina esta preparación emplatada. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!